Vamos a resolver un problema del ciclo superintensivo de la presa Marcos El tema a tratar es electromagnetismo Primero hallo la FEM que es el voltaje BBL Campo magnético 0,2, rapidez 10 y longitud 1 Por lo tanto esto valdría 2 volt Por ende la potencia que es voltaje al cuadrado sobre resistencia Sería 2 al cuadrado sobre resistencia 2 Y ahí la potencia me sale 2 watts Para ya la corriente inducida aplico la ley de Lens Si yo veo que mi campo magnético entra y si muevo la barra aumenta ¿Qué es lo que hago? Saco líneas Y si yo saco líneas mi pulgar es saliente Por lo tanto mi corriente inducida presenta un sentido ¿Qué cosa? Anti, antihorario Es esto ¡Ey! Ya falta poco para tu examen de admisión Inscríbete al ciclo fija virtual aquí en iPluton A solo 40 soles horario de 8 de la mañana a 8 de la noche